Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo bajar resolución de una imagen en Windows 11 sin instalar nada, es muy fácil. Aquí tenemos esta imagen, la cual vamos a bajar de resolución. Pulsamos con el botón derecho del ratón, vamos a abrir con fotos. Vamos a ir a los tres puntitos de arriba a la derecha. Y le damos posteriormente a cambiar el tamaño. Vamos a definir dimensiones personalizadas. Y aquí ingresamos otra cantidad diferente de píxeles que sea menor. Por defecto viene en 1280, o sea, la foto tiene 1280 píxeles de alto. Podemos ponerle 700, por ejemplo. La altura cambia automáticamente para no cambiar la relación de aspecto. Si quisiéramos cambiar la relación de aspecto, pues simplemente desmarcamos esta casilla. Guardamos una copia. Ahora nos va a salir para que guardemos. Elegimos un nombre. Y posteriormente ya sería darle a guardar. Antes ocupaba 1,05 MB. Eleghes en cuanto a una empresa. Gracias.